Música Clasificación B Bajo supervisión de un adulto Música Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Música Bienvenidos a Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha Bueno, esta semana vamos a topar un tema de mucha importancia en el debate político-jurídico que se da cada semana en este país y vamos a hablar entonces sobre las sanciones de la Supercom para lo cual el Colegio de Abogados de Pichincha quiere agradecerle a la doctora Guadalupe Fierro por haber aceptado nuestra invitación La doctora, indudablemente, también pertenece al Colegio de Abogados y es presidenta de la Unión Nacional de Periodistas Gracias por haber aceptado nuestra invitación Guadalupe, empecemos En estos momentos ha cobrado de mucha importancia el tema de sanciones a teleamazonas Ya nos habíamos un poco olvidado porque no había esta persecución parece que el señor Ochoa, que ya vamos a hablar más adelante estaba también esperando a ver qué sucede en el nuevo gobierno pero entra con fuerza en contra de teleamazonas por un tema de una réplica que no quiere pasar teleamazonas ¿Tú puedes explicarnos un poco en qué consiste esto? Bueno, en primer lugar yo quiero felicitar al Colegio de Abogados el que haya iniciado este espacio porque creo que el debate jurídico es algo extremadamente necesario en una sociedad muchas de las cosas que nos han pasado es precisamente porque nosotros hemos mantenido frente a la situación normativa de nuestro país una actitud, digámoslo así, pasiva Respecto al tema de la Supercom aquí hay una cosa extremadamente importante que señalar los creadores de la Ley Orgánica de Comunicación entre las muchas novelerías, que no novedades, sino novelerías introdujeron en la ley establecieron o trataron de traer un nuevo concepto de lo que es la réplica para decirlo con claridad toda la normativa anterior a la Ley Orgánica de Comunicación la Ley de Defensa Profissional del Periodista, que está vigente desde 1972 y el Código de Ética que nos rige a todos los periodistas no solamente de aquí del país, sino latinoamericano porque es un código latinoamericano el tema de la réplica siempre estuvo tratado pero el tema de la réplica hay que aclararlo conceptualmente para entender los despropósitos de la Supercom ¿Qué es una réplica? Una réplica es una contestación a una opinión que se ha emitido Y que puede estar afectando algún derecho Es muy diferente que la rectificación Entiéndase este tema porque cuando uno rectifica y en nuestro Código de Ética y en nuestra Ley de Defensa Profissional siempre se ha hablado del tema de la rectificación y de la réplica que son dos conceptos absolutamente diferentes Pero en este caso, para ir en este diálogo se habla de que la réplica era grabada o crea que se lo pasa grabada Explícanos, fue grabada o cómo es esta situación Ese es el tema A ver, si nosotros vamos por la para que se entienda claramente el despropósito Si nosotros vamos por el tema de la rectificación lo que se hace es datos erróneos se piden que se corrijan Pero en el caso de la réplica es un contradebate Entonces la primera cosa si usted me dice una tesis yo tengo que darle una réplica a eso Entonces la primera cosa es de que es un contradebate Es la réplica Entonces no podría ser grabado No, la primera cosa es de que se establece que debe estar en el mismo espacio en el mismo formato en el que se emitió el juicio de valor que se va a contrarreplicar Pero entonces aquí ocurre una cosa curiosa Al señor superintendente se le ocurre que eso debe ir en el formato que a él le parece que es pregrabado para que se lo emitan en las condiciones en que él determina Esto es un abuso que ya se había hecho costumbre la Supercom porque hay que recordar que a algunos medios de comunicación escritos, televisivos y radiales se les impuso a cada uno de ellos réplica Por ejemplo Pero este mecanismo no tendrá también un temor porque si yo tengo la razón y requiero la réplica tengo que ir a debatir la tesis Por supuesto porque es un contra Pero un poco utilizo mi condición o mi poder entre comillas e impongo porque también es el temor a no querer enfrentar Es que lo que hizo el señor Ochoa no es en ningún momento una réplica es un autopropagandístico que es muy diferente Es decir no se diga a los parámetros que sería la réplica Correcto estamos haciendo en este momento usted pone una tesis yo puedo replicarla Por supuesto Entonces lo que él estaba haciendo es un abuso Esto se lo hizo ya también con otros medios Por ejemplo algunos medios impresos a tono de réplica se les llevó maquetado inclusive ya en el colmo maquetado contenidos propagandísticos de algunos ministerios que exigían la réplica Eso no es réplica Eso es imposición propagandística Es muy claro Es imposición propagandística Y en este caso en el caso del señor Ochoa es una autopropaganda de sí mismo lo que él ha pretendido imponer Inclusive en algún momento se planteó una réplica a una caricatura algo chistoso es decir realmente ¿Y quién iba a ser la réplica? Yo me imagino bajo el criterio que tú nos planteas la réplica es quién se siente ofendido en el caso de la caricatura pedían que el caricaturista él mismo se replique Aquí hay otra diferencia que es sustancial y que es muy importante Usted ha tocado un tema que es el de la ofensa Esto ya es linda con un tema que tiene que ver con la injuria que ahora ya no existe y con el tema de la calumnia es decir con algo que afecta al honor que es una cosa de valoración absolutamente subjetiva y que según nuestras leyes tiene que ser tratada en el ámbito de la justicia ordinaria en ningún otro por supuesto porque nadie más que en la justicia ordinaria se puede terminar en el caso de la réplica lo que se están debatiendo son ideas son opiniones divergentes entonces en este tema lo que cabía era que el señor Ochoa vaya en el mismo formato en el que se hizo la entrevista a la asambleísta Lourdes Cuesta que es el tema que ocasionó este hecho y simplemente diga su verdad pero es por un cuestionamiento que el asambleísta hace indudablemente a la ley de comunicación pero él tenía todo el derecho y el canal se lo facilitó de lo que nosotros conocemos le dijo muy bien usted puede acudir venga haga su réplica en el mismo tiempo que la señora asambleísta utilizó y puede decir lo conveniente pero lo que hace el señor Ochoa es un abuso de autoridad y este abuso avanza permanentemente en todos los procesos porque resulta de que quien demanda es la Supercon ante quien se demanda ante la Supercon quien juzga es la Supercon es decir ellos resuelven todo juez y parte la unión nacional de previstas sobre este tema ha sido muy clara porque lo que nosotros hemos señalado es de que en el tema procesal hay una serie de violaciones a garantías constitucionales del debido proceso en esta ley orgánica y una de esas es la que usted acaba de señalar el hecho de que en el juicio no hay imparcialidad que es una garantía que establece el artículo 76 de la Constitución pero además de eso hay otra cosa que es el hecho de que se establece un juzgado de excepción lo cual también está prohibido por nuestra Constitución a los señores policías se los saca de su fuero y se los pone en la justicia ordinaria a los periodistas y a los medios de comunicación se nos crea un fuero especial en donde se comete esta aberración jurídica no solamente de establecer juicios especiales cosa que está prohibida por la Constitución sino de violar varias garantías constitucionales del debido proceso una de estas es el tema de la imparcialidad que es clamoroso porque ya nosotros vemos que los informes incluso que podrían calificarse de periciales los hace el mismo personal de la superintendencia entonces hacen absolutamente todo ellos son los acusadores ellos son los que absuelven la prueba los que juzgan la prueba los que imponen la sanción y los que incluso en el exceso ya extremo el señor Ochoa pidió que se le dé hasta la jurisdicción coactiva para ser el mismo el que cobre y embolsique el dinero que ¿Cuál es la opinión de ustedes frente a una actitud que desde nuestro punto de vista es correcta la que ha asumido Teleamazonas y ha señalado no más réplicas grabadas bueno yo creo que eso es parte de el valor con el que el periodismo ecuatoriano ha tenido que afrontar esta difícil etapa nosotros respaldamos esa postura es hora de decir basta a los atropellos pero no solo será de un respaldo no nos ayudará bastante en este debate que otros medios de comunicación asuman esa posición bueno hacer una especie de de causa común es decir si uno no lo acepta grabado no siempre es fácil y en la historia del periodismo ha habido dos o tres casos no más ¿por qué no es fácil? en toda la historia ¿por qué no es fácil? porque a ver hay una cosa que es un mandato que atraviesa todo el periodismo a todos los periodistas no importa cuál sea su tendencia su ideología lo cual es legítimo en el ejercicio periodístico no importa que es el hecho de que informar es una prioridad uno no puede hipotecar por nada el derecho que la gente tiene a conocer a saber solamente ha habido dos casos en la historia uno de ellos por ejemplo cuando hubo una huelga de periódicos en Nueva York que incluso fue motivo de estudio sociológico porque a la gente se le estudió ¿qué es lo que pasaba cuando la gente deja de informarse? y la verdad es de que era un caos la gente creía que estaba afrontando una catombe global porque no entendían por qué ese día no había periódicos no había en ningún lugar donde informarse porque no creo que sea por un tema de temor porque ¿qué piensan ustedes? ¿hay un actú diferente de este gobierno? yo creo que el gobierno ha dado muestras de sensibilidad frente a este tema ¿por qué no tenemos aquellas interrupciones de las cadenas nacionales? pero sí debo reclamarle al señor presidente constitucional de la república que el tema no debe ir más allá de las formas y el estilo sino debe ir al fondo de esta cuestión ¿por qué razón? porque hipotecar la libertad de expresión es hipotecar el derecho más precioso que tienen no los estados no los gobiernos sino la sociedad humana cuando uno ve que la libertad de expresión ha sido anterior a los estados es la forma en que el ser humano ha tenido para perfeccionarse en sociedad entonces este derecho humano fundamental no puede ser hipotecado por nadie y nosotros le hemos dicho al señor presidente constitucional de la república que es hora de que afronte los temas fundamentales de esta ley y precisamente ver qué hacemos con esta ley y la política de comunicación bueno nosotros le hemos enviado una carta a él incluso antes no una carta pública que fue enviada antes de que él se posesionara una vez que fue electo porque no se vieron que todos hemos dicho que estamos no esperábamos una ley mordaza en esta carta pública nosotros les poníamos cinco ejes medulares que deben ser cambiados en la ley porque nosotros debo ratificar aquí no es que no decimos es que decimos que no queremos ninguna ley no 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 esa no es ninguna ninguna postura nuestra es esta ley porque es una carcelera del pensamiento entonces eso es lo que hemos dicho nosotros y nos nos ha parecido penoso lamentamos y esperamos que el señor presidente rectifique que en esta consulta que va el pueblo ecuatoriano a absorberla en febrero no haya puesto a consideración este tema vamos a seguir conversando sobre este tema regresamos luego del corte comercial Adriana cancélame todas las reuniones no voy a ir al oficina estoy con una jaqueca que no aguanto cuanto antes vayas a ecuasanitas más rápido te curas la empresa de medicina prepagada que cuida de ti ecuasanitas es bueno estar sano continuamos entonces con debate jurídico el programa del colegio de abogados de Pichincha con el tema de las sanciones de la supercon con nuestra colega y amiga la doctora Guadalupe Fierro presidenta de la unión nacional de periodistas Guadalupe entonces nos decías tú y te preguntamos ¿por qué crees que el presidente de la república no puso una consulta popular? porque el tema de la ley de comunicación era un clamor ya no solo de los periodistas sino de la sociedad del ciudadano ecuatoriano que veía o vea esa ley de comunicación como una mordaza como una forma de interrumpir el derecho a la libertad de expresión hay dos partes en esta pregunta y gracias por hacerla porque esa es la cuestión medular ¿por qué cuando recién se emitió esta ley grandes sectores de la población no entendieron el tema? cuando vieron que no era la palabra de los periodistas la que se confiscaba sino su palabra su derecho a hablar a expresar sus opiniones entonces como bien dice usted los sectores de la población entendieron que el daño no era el periodismo no era el periodista no era el medio de comunicación era a los sectores sociales y básicamente aquellos que en el gobierno anterior no fueron eximidos de todo tipo de decisión de todo tipo de intervención en la sociedad a la que tenían derecho ahora el segundo tema ¿por qué el presidente no lo puso? yo creo que se debe al hecho de que en su entorno lamentablemente las mismas políticas del régimen anterior en tema de comunicación se mantienen las estructuras absolutamente han sido intocadas solamente hay dos aspectos positivos que debo señalar en justicia el uno es el hecho de que la presión y el acoso sobre los medios de comunicación los periodistas no ha cesado eso es importante ¿no? pero esto no quiere decir que es un gran progreso porque es el derecho de los medios y el derecho de los periodistas a no ser acosados a no ser hostigados pero sin embargo hay una ley que sigue sometiéndole con el mecanismo de control bueno yo la otra que debo decir en justicia que me parece importante es el hecho de que en los medios públicos se han dado tibios cambios hay todavía mucho espacio por recorrer pero se han dado algunos cambios no son medios públicos sino se convirtieron en medios del régimen en medios del régimen en medios del régimen y esto es una cosa que uno no entiende porque en la ley de comunicación precisamente alguna cosa positiva que existía es la diferenciación en los medios públicos de los que se denominan oficiales ¿no? de aquellos que son verdaderamente medios públicos y que responden a la ciudadanía estos medios públicos oficiales son aquellos que utiliza un gobierno y el estado las instituciones del estado para transmitir la información que corresponde y que además es una obligación de ellos informar esto es correcto es comprensible que un gobierno no solamente tenga el derecho de informar sino tenga la obligación de informar sí pero para no con ustedes a los medios públicos en su sucursal pero como estamos señalando todas estas cosas pueden terminar simplemente en un cambio de estilo y lo que es peor podrían ser un maquillaje ya hemos visto que el señor Mangas en definitiva en el audio divulgado que le ha costado su puesto lo que en definitiva le estaba diciendo es de que esta apariencia de apertura no era sino un maquillaje ¿no? y bueno espero yo que la salida de este señor sea una muestra clara de que el presidente está en desacuerdo con ese tipo de manipulaciones que nadie en la sociedad las aceptaría pero entonces Guadalupe necesitamos de que la Supercom deje de ser usado como una oficina de castigo a los medios de comunicación tú recuerda recuérdanos mucho y tienes más claro como un asambleísta perdón un asambleísta Augusto Espinosa planteó de que se lo investigue por linchamiento mediático a diario El Expreso bueno estos señores todavía creo que no se resignan y no entienden muchos de ellos de que ha habido un cambio de régimen y de que la situación ya no es la misma es decir antes bastaba hubiese bastado en el régimen del señor Correa que el señor Augusto Espinosa diga semejante cosa para que al día siguiente lo veamos a ese diario enjuiciado eso esa era la mecánica con la que se trabajaba anteriormente me queda una inquietud aquí hay una cosa importante de señalar nosotros hemos dicho al señor presidente de la república que un proceso de enmiendas un proceso de reforma esta ley es demasiado porque su base es una base absolutamente inconstitucional lo que hay que hacer es una derogatoria y hacer una ley que esté de acuerdo porque se necesita una ley por supuesto y nosotros lo hemos dicho con absoluta claridad pero lo que se necesita es una ley que esté de acuerdo con nuestro propio marco jurídico no que la contravenga y peor todavía que sirva para el uso artificioso de un régimen político cualquiera que esté sea de izquierda o de derecha para acomodar la opinión pública a su favor porque esto es lo importante porque se perseguía a periodistas porque se perseguía a medios porque lo que se necesitaba era controlar la opinión pública y la pregunta de millones para qué controlar la opinión pública y claro ahora ya tenemos la respuesta es que una opinión pública controlada no vigila las cuentas del estado entonces por supuesto se destapó la corrupción estamos viviendo los ecuatorianos ya tiene la respuesta el pueblo ecuatoriano de por qué era la persecución tan intensa a los medios de comunicación y a los periodistas ya la tiene te comento en el 2016 el colegio de abogados de Pichincha y Fundamedios presentamos una denuncia ante la fiscalía contra el señor superintendente de comunicación Carlos Ochoa por haber alterado la ley una transitoria de la ley de comunicación donde inclusive sirvió este elemento para sancionar a varios medios de comunicación la fiscalía trató desde un inicio desecharle esta denuncia pero tampoco avanzado esto nos deja una duda si hay un cambio de actitud del gobierno o sigue siendo lo mismo bueno yo realmente veo con bastante curiosidad las cosas que están ocurriendo en torno actualmente a la superintendencia de comunicación por ejemplo en este momento la Contraloría le ha hecho una notificación de una predeterminación de una glosa bastante cuantiosa que llega se aproxima a los 100 mil dólares una glosa aparte de muchas otras irregularidades que la Contraloría ha notado pero cuando uno lee la nota ve que esto estaba desde el 2010 ah bueno realmente el señor Ochoa ha corrido con mucha suerte porque el cajón seguramente estuvo con llave y del 2010 acá han pasado siete años y recién empezamos nosotros a saber sobre todo se refieren a los elementos cuando él estaba en Gamavisión pero no se dice nada Guadalupe sobre el tema de la superintendencia de la superintendencia nosotros lo hemos denunciado por ejemplo el dato que él alteró la transitoria de la ley de comunicación y se sancionó a un sinnúmero de medios de comunicación realmente estaba frente a un delito había una falsificación de documento público así es y además no solamente de cualquier documento público sino de uno que es medular porque es una ley orgánica no cualquier documento por supuesto no entonces la pregunta aquí es esperemos que también resucite la fiscalía y de repente encuentre la llave que debe haberse les extraviado sobre la denuncia que ustedes hicieron sobre este tema pero debo decir aquí algo muy importante nosotros hemos señalado desde que esta ley se discutió y se aprobó al día siguiente de que se aprobó la unión nacional de periodistas emitió un juicio esta superintendencia de comunicación es una institución primero ilegítima porque jamás fue discutida y debatida conforme establece nuestra constitución para la aprobación de las leyes fue muy bien dicho como dice el pueblo introducida entre gallos y medianoche y te lo digo de forma muy clara a las 3 de la mañana del día en que se hizo la votación de esta ley a las 3 de la mañana les llegó a los señores asambleístas el último de las versiones que salía desde por supuesto no son esos casos que fue enviado por el señor Alexis Mera pero además y esto es importante no solamente que es ilegítima por eso sino que por su naturaleza que es una heredera de la inquisición es decir este es uno de los pocos países del mundo donde hay una institución dedicada a verificar si el pensamiento de las personas está o no está de acuerdo con lo que ellos dicen entonces esta es una institución que es incompatible con la democracia es incompatible con la institucionalidad democrática si tuviésemos un poco de vergüenza y yo espero tengo confianza de que el presidente de la república en algún momento reflexionara sobre esto debe desaparecer la superintendencia de comunicación cuando ustedes presentaron la demanda cuando ustedes presentaron la demanda justamente nosotros hicimos esa observación como la hemos hecho pública en varias veces debe haber una institucionalidad que administra inclusive varios temas que la ley establece y era el cordicón así estaba en la discusión previa de la ley el cordicón a último minuto introdujeron a la supercon y le introdujeron bajo el auspicio del señor alcalde de Loja actual por supuesto Bolívar Castillo que dijo sin pudor este señor sin pudor y por eso nosotros la unión nacional de periodistas hemos declarado ingrato a nuestro gremio porque el sin pudor dijo yo le he puesto dientes a la mordaza claro avancemos en Guadalupe acaba la contraloría de de situirle a Carlos Ochoa indudablemente él tiene el derecho a defenderse a desvanecer lo que se lo sería la contraloría pero según la opinión de los periodistas de ustedes de su gremio es saludable para el país que salga el señor Ochoa yo creo que realmente uno apela a una de las virtudes que tiene el ser humano decente y honesto que es la vergüenza nosotros creíamos y lo dijimos como gremio la unión nacional de periodistas cuando empezaron los rumores en torno a la implicación del vicepresidente en el caso de Brecht que él por vergüenza y por el honor del país debería renunciar lo mismo el señor Ochoa pero creíamos que no iba a haber esa sensibilidad lo mismo le decimos al señor Ochoa el señor Ochoa renuncie si tiene sensibilidad pero si no tiene esa sensibilidad mínima que el país espera entonces por lo menos presente pronto sus descargos porque yo creo que la ley tiene que operar él tiene derecho como todos los ecuatorianos a defenderse aunque él no ha conferido ese mismo derecho a quienes persiguió pedir decencia a los funcionarios del anterior régimen me parece bastante difícil en todo caso queremos agradecerte Guadalupe en nombre del colegio de abogados buenas tardes buenas tardes las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos de sus autores y de quienes Gracias por ver el video.